Bueno, quiero leer Para Youtube Ay, ponle pausa Estamos en Coatzacoaco, Veracruz Transmitiendo desde el... Más lejos No, güey, ahí voy No, güey, te grabo a ti Estamos en Coatzacoaco, Veracruz, transmitiendo Para Youtube A la verga Qué idiota, ¿cómo no se me ocurrió eso, güey? De qué? De grabarlo No, tú dijiste primero que puto Ahorita te... Estamos transmitiendo miedos desde Coatzacoaco, Veracruz Oh, ya pasó Ya se, güey, se hace chido No, no, no Y Andy no viene Espérate, no lo ves BMX Ya, quítalo, güey Ya, quítalo, güey Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver